Hace un tiempo atrás, el Congreso Provincial amplió la Ley Provincial de Celiaquía incorporando que cada uno de los gastronómicos tiene que tener por lo menos dos menúes en la carta. El Intendente nos... dos menúes aptos para celíacos. El Intendente en este sentido nos pidió que empecemos a trabajar en el tema y no sólo que vayamos desde el lado de la inspección de bromatología a los comercios sino también que vayamos con capacitación. Es así que nos contactamos con la licenciada Florencia Don Rauf y María Sol de Certi. Ellas tienen experiencia en el dictado de cursos y seminarios de lo que tiene que ver con elaboración de alimentos libres de gluten. Entonces, lo que proponemos es la última semana de marzo, 27 y 28 en Torkins, 29 y 30 en Sierra de la Ventana. Luego les pasaremos bien el lugar y los horarios. Vamos a estar brindando unos cursos de capacitación para, específicamente gastronómicos, para los cocineros y ayudantes de cocina y para los mozos. Para que todas las personas, desde el que cocina hasta el que atiende al vecino o al turista, puedan tener la capacitación de cómo trabajar con una persona celíaca, de cómo elaborar el alimento y cómo tener buenas prácticas para no realizar una contaminación cruzada en una cocina. Porque sabemos en la realidad que no todos los restaurantes, bares y confiterías tienen un espacio aparte para producir estos alimentos y que muchos los traen ya elaborados. Bueno, estos cursos van en el sentido de las buenas prácticas para no hacer contaminación cruzada de esos alimentos y que cuando salgan de la cocina y lleguen a la mesa de la persona celíaca, la persona los pueda consumir con total tranquilidad. Bueno, sabemos perfectamente que el turismo es servicio y en materia de servicio, cuando uno incorpora valor agregado, como en este caso, es mucho mejor. Sin duda. Nosotros, además, le ofrecemos al prestador gastronómico que tome este curso, va a tener un certificado. Y lo que estamos haciendo con los prestadores gastronómicos que ya lo tienen en la comarca, en el catálogo turístico le colocamos el logo libre de gluten en cada una de las publicaciones que hacemos. Entonces, aquella persona que tiene la enfermedad puede ir al lugar tranquilamente y sabiendo de que va a conseguir esos alimentos. Otra cuestión importante, que nos parece importante, a ver, hacer un bife con ensalada es sencillo, hacerlo libre de gluten, pero todos lo podemos comer en nuestras casas. Entonces, la idea es que, a través de estos cursos, se puedan incorporar comidas más elaboradas, hablando de cambiar, por ejemplo, los condimentos, que sean libres de gluten y demás. Bueno, pequeños tips que nos van a dar las expertas en el tema, para que no solo puedan tener un bife con ensalada, sino que también puedan tener otros menúes más elaborados, tanto para turistas como para los vecinos que tienen la enfermedad y que quieren salir a comer afuera. Esto va dirigido a los prestadores, pero, digamos, los prestadores gastronómicos, pero también puede ser de otros rubros y quienes trabajan en cada uno de esos complejos. Exactamente, sí. Todas las personas que trabajen en gastronomía, o, por ejemplo, si es el caso de un complejo de cabañas, que sirve el desayuno, también puede anotarse en el link y lo puede hacer. Además, estamos dándole una vuelta más. Hemos tenido muy buena repercusión, la verdad, de cuando lanzamos estos cursos. No hay tantos anotados, pero tenemos muchas consultas, incluso de particulares. Entonces, lo que estamos planteándonos de hacer es a futuro, no te digo ya, pero próximamente poder hacer charlas de sensibilización en los colegios, o unas charlas abiertas a la comunidad, que ya lo estamos hablando con un profesional local, para que se conozca más del tema. Antes, la enfermedad celíaca no se conocía, se conocía poco, se diagnosticaba poco. Hoy la prevalencia es bastante más alta. Por eso, como vos decías, en un lugar turístico tenemos que estar preparados para atender esas demandas. Está buena la posibilidad, porque en muchas familias hay integrantes que tienen esta enfermedad. Es decir, en cada núcleo familiar, la posibilidad de adquirir conocimientos está muy buena. Sin duda, es muy importante. A mí me toca vivirlo de cerca también, y como a mí, a muchos otros vecinos, cuando uno lo vive de cerca, digamos que le cambia la manera de pensar en este sentido. Y bueno, por eso los invitamos a todos los prestadores gastronómicos y a todos sus empleados a que puedan inscribirse. Nosotros lo estamos publicando en las páginas web de la localidad, lo estamos publicando en la página del municipio, en nuestras redes sociales. Y aquellos que no tengan acceso a la tecnología para poder inscribirse, pueden venir directamente acá, a San Martín 268, a la Secretaría de Producción, que gustosamente las chicas y los chicos de la Secretaría los van a anotar.